Hola muy buenas a todos soy Nipper y hoy estamos aquí en un nuevo vídeo de Shadowverse tenemos ya la nueva expansión y vamos a abrir sobres también vemos alguna novedad que vamos a poder ver a través de los cositas que han puesto no jugado ninguna partida así que no puedo traeros ninguna repetición esto es inmediatamente después de que haya podido llegar a casa y esto básicamente es de tenemos aquí que las repeticiones podréis ir turnos atrás podéis ir al turno concreto etcétera etcétera así que es una mejora para aprender de uno mismo sobre todo y también para poder enseñar a otros porque puedes ir a un momento concreto si tienes que comer toda la partida y también el tema de por ejemplo una jugada en turno 6 es decir en turno 2 esto te preparó para este turno así que para aprender combos es excelente pero vamos directamente a qué es lo que tenemos nuevo primero de todo tenemos expansión nueva porque tenemos muchos sobres y eso lo podéis ver aquí en el baúl en el baúl tendréis sobres acumulados aquí por ejemplo tenemos dos sobres legendarios que nos regalaron el día 26 ahora vamos a día 27 y dos esferas animadas pero también como es una nueva expansión nos han regalado un tres tickets para comprar dos sobres así que esto implica que vamos a tener cartas temporales de las nuevas aseguradas de las legendarias y 10 sobres de que de la nueva expansión que mola bastante el icono lo voy a recibir todo y vamos a la lotería la lotería que la hemos visto antes que también tenemos premios acumulados esto del aniversario así que al fin y al cabo hay también cosas interesantes vemos aquí en el tema de la lotería que yo no pude participar en dos de ellos pero vamos a ver qué es lo que me ha tocado lo demás a ver si he tenido suerte bueno ya tenemos la primera legendaria de la nueva expansión el guerrero marcial que durante el análisis que si no lo habéis visto lo tenéis ahí en el canal subido un análisis que hicimos en el canal de oritomo hemos hablado de personajes como éste que de buenas primeras parecía malo pero a medida que iba avanzando el análisis vimos que tiene un huequecillo y a lo mejor se llega a ver así que hay que tenerlo en cuenta cuando ya tengo la primera legendaria de la expansión y que más bien ahora un sobre vale fragmentos de esfera tengo 20 tantas si ya las gasto ahora al crecimiento con un líder y los gasto en el líder más los fragmentos de esfera más fragmentos de esfera quiero sobre esos rupias en serio cuántas veces puede tocar eso vale un sobre vale eso es mejor y aquí 50 sobres no y además es una carta que ya es vieja bueno he conseguido dos sobres en el proceso así que dos sobres y una carta de legendaria de las nuevas no me puedo quejar del todo también el tema ese que os digo de que hay ahora mismo tickets que son para comprar las cartas nuevas en los packs nuevos eso los podéis ver aquí de que tenemos aquí las cartas y también lo de los packs esto se compra en este huequecillo de aquí eso básicamente es de que ahora vais en este sitio y tenéis tres tickets para escoger como podéis apreciar hay cartas legendarias en todos ellos que son nuevas porque todo es nuevo en general por ejemplo aquí en de clerical bueno no todo tiene una mecánica alrededor pero sí que tenemos aquí a juana y tenemos a éter que son las dos cartas nuevas y vemos que tenemos tres copias de ellas así que ya sale bastante rentable en el sentido ese y si no pues mira tenemos es uno de los packs que más legendarias tiene porque tiene también cuatro legendarias de la expansión anterior así que es una forma muy buena de conseguir recursos pero eso claramente lo vamos a hacer después de que abramos nuestros sobres porque no queremos más copias de las que vamos a recibir y vamos aquí directamente y también recordar que tenemos tickets legendarios que nos han dado aquí también está el de contenido especial que esto bueno aquí se puede hacer diez compras las compras de estas a medida que vas avanzando consigues ciertas cosas por ejemplo consigues avatares y hasta el quinto no consigues algo importante que serán las fundas de éter animadas las fundas de cerveros animadas en el séptimo y ya después en el noveno tienes esto que es un sobre con una carta legendaria asegurada esto es la faceta de pay de gastar dinero para conseguir cosas extra al final como estás gastando con cristales mil cristales está dando un sobre de 10 y está dando dando un avatar si gastáis 2000 ya estáis consiguiendo en lugar de 10 sobre estáis consiguiendo en lugar de 20 22 y así consecutivamente y al fin y al cabo esto yo no lo recomiendo no ser que seáis muy muy hardcore de que queréis conseguir avanzar muy rápido la barra de spark para poder conseguir a un líder pero que sepáis que está por aquí vamos ahora directamente a que tenemos aquí el legendaria garantizada esto es el pack que hemos visto antes tengo una compra restante de éstas pero es que también tenemos los tickets que tengo ya que he puesto así que vamos a ir poquito a poco primero el pack de legendaria garantizada porque es de todo un poco a ver qué es lo que toca y puedes coger clase entonces vamos a esperarnos para después esto no lo había visto vamos aquí a los cuatro packs legendarios son cuatro legendarias que más seguro y estos tienen un poquito más de probabilidad de que en el resto también haya alguna carta mejor que bronce ya veréis de que no tendré esa suerte pero vamos a intentarlo estos tickets recordar que siempre los recomiendo guardarlos para cuando viene una expansión nueva porque se va a una entonces sale del cupo por ejemplo aquí vemos a la profesora bueno está creo que no tengo copias suficientes así que si algún día se llega a utilizar pues me está por ahí en mi romante he visto que hay theory crafting de muchas cosas y bueno mira dos legendarias tengo todas las copias de estas así que simplemente son viales para mí pero tenemos tres legendarias una de ellas que no entraba en el cupo de aseguradas por ahora estamos viendo de que todo es antiguo otra profesora esta sensei tienen mucho interés en darme clases y no y quién es el cuarto odin vale o bien es una carta que sí que quería en esta expansión porque es neutral y va a impedir muchas mecánicas y que depende de cómo evoluciona el meta se va a utilizar más o menos pero seguramente se va a utilizar en algún punto mira ya tenemos a odin y tenemos el guerrero de antes no está mal y hemos consiguiendo tal el amo del tártaro estés no tenía copias de éste ok vale y odin y nada vamos a ver allá así que sí a lo que veníamos que son los sobres de esta expansión tenemos los 10 que hemos recogido otros 10 que fui acumulando yo y 79 por delante así que tenemos mucho por delante también vamos a gastar aquí 50 cristales porque tenéis una compra reducida a la mitad diaria y aquí podemos ver ya la animación está chula me recuerda mucho a la expansión en la que estaba como se va a estar no acordaré pandora y las de la mitología esa estaban estaban chulas se jugarán muy pocas en general pero bueno vamos ahora a ver aquí ya empezamos con los sobres y después vamos a ir con las rupias a ver si tengo suerte porque hay muchas cosas interesantes en esta expansión y hay algunos arquetipos que van a entrar nuevos gracias a todo esto vale canon es una carta interesante para jugar a través de forestal ya he visto que por ejemplo a las libérulas en el análisis no le damos mucha importancia pero he visto que hay formas muy rápidas de poder cargar a la legendaria del anime y entonces conseguir aquí ciertas cosillas entonces no está mal el resto de cartas no las he visto yo habitualmente en otros mazos pero es una opción vale esto no sirve para nada mayormente esta es una expansión que ya lo habréis visto en el análisis aquellos que lo habéis visto que esté actuando algunas clases como por ejemplo imperial que tiene cartas muy baratas siempre muy impotentes vamos a centrarnos sobre todo en las cartas doradas legendarias porque está un pelín flojas las segundo de ok está un pelín flojas las bronces y las platas porque también pensamos de que tiene que reducirse un poquito la eficacia de las cosas porque si no siempre está subiendo 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 y va a haber un punto en el cual no se pueda innovar entonces también hemos visto que se ha intentado ralentizar previamente no se consiguió entonces poquito a poco se le ha quitado algunos recursos de hiper salvajismo que a ver si los podemos conseguir para los de jugar de otra forma nosotros a ver que no tiene voz el hechizo o sea y le va a encantar esto porque éste es de su votar y mano o atrás yo o sea ahora mismo yo y se queda ahí la frase a mí de hacer ok vale señorita se me hace muy raro que el fondo sea así parece como un fondo de pantalla recortado otra vez animada esta tiene alguna cosa de evolución nada sobre una revelación en esta y esta a ver si se puede utilizar esta esta carta parece bastante estúpida cuando la vimos en el análisis se ve bastante estúpida sobre todo si puede jugar alrededor de una mecánica que se aproveche hemos visto que dimensional ha conseguido tener cosas y eso puede hacer que sea jugable porque llevaba bastante tiempo sin poder ser jugable y a ver en general las clases que no se podían jugar ahora mismo mira aquí tenemos aquí a la excursión de las princesas medusa y vania y a ver cuál es la voz que le han puesto me encanta la voz de medusa es muy muy buena la de vania no me gusta tanto como la medusa otra cano venga quiero legendarias por ahora me ha salido otro de in tengo ya dos copias de de in vale que es una carta neutral y siempre la voy a poder sacar partido pero quiero cartas de clases vamos a abrir bastantes cartas así que espero obtener algo que me ayude sobre todo me gustaría poder obtener las cartas de clerical quiero poder jugar clerical que no sea el de amuletos actual que es un arquetipo que funciona pero a mí no me gusta y lo que viene ahora y creo que se va a poder utilizar pues tiene me tiene bastante con bastante interés aquí tenemos esta señorita que está bastante curiosa agrega de tu mazo a tomando una carta comandante al azar y al evolucionar te cura al líder recupera sus pp es por lo que cuesta uno mazos de evoluciones cuidado con ellos además tenemos ahora que vuelve a libia en forma de hechizo esto pinta pinta bien además sobre todo hay muchas cartas muy antiguas que o bien en coste reducido o las han reducido directamente a la hora de el el bufo que han recibido las cartas las cartas en sí mismas no son jugables actualmente son todas fabricadas pero una vez fabricadas muchas de ellas reciben un grado de reducción de coste básica así que está curioso cuanto menos vamos por aquí a ver no está un poquito seco de todo esto señores que empiecen a caer legendarias porfa otra dorada de esta bueno esta va a ser también curiosa el tema de artefactos yo espero que tenga una utilidad han salido muchos artefactos que salen baratos no son baratos de por sí pero salen baratos y eso es lo importante y muchos de ellos roban de por sí el problema que tenían algunos de los artefactos que vienen es que costaban carísimos y tenían que morir a los que se jugaban eran los que robabas cuando morían entonces y bueno aquí tenemos los dos líderes que tenemos a xion por parte dimensional que está bastante bien y por parte forestal tenemos aquí a hozumi que tengo hozumi con skin y aquí sería hozumi de skin de skin a ver qué tal tengo interés por ver cómo son animaciones porque hozumi tiene un juego descomunal está en tiene tanto detalle y tiene bastante personalidad así que me estaría muy chulo verlas en las animaciones de conversar y todo demás ya en gameplay no sólo con el trailer que nos han puesto en twitter vale por aquí nada esta tengo un interés insano de saber si tiene una voz así el tomboy ah muri kiru ah muri kiru ah no 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 puedo o no lo aguanto kiru lo corto mendo 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 es una abreviación de mendo mendo xai que sería que molesto sí adiós adiós ah muri yon no yon no yon no yon no yon no yon esta sí que no me entendía prefería una voz un poquito así más madura no de una tía que está muy aburrida pero bueno nada por aquí vamos vamos que solo he visto dos odines oh y levi levi en runico viene un arquetipo nuevo otra vez que raro y en este caso es un arquetipo de daño que está relacionado con ritos de tierra aquí vemos que tiene ritos de tierra va a hacer 6 de ahí en la cara está bastante bien e incluso no hace falta que vayas a ritos de tierra 100% con tanto que tengas esto y hay cartas que ponen esto automáticamente así que no tienes por qué es full el ritos de tierra pero hay un mazo que se puede hacer a través del ritos de tierra y levi es una bestia siempre hemos conocido a levi como una bestia y en este caso teníamos al levi joven y al levi viejo y este es el levi viejo que se convierte en joven así que esto hemos dado todo el cubo alrededor de él y sabemos que siempre es una carta interesante de tener de estas he visto demasiadas veces algunas de ellas por favor un pelín de variedad esta carta no me parece que sea muy útil la verdad pero bueno esta sí me gusta esta sí me gusta por qué porque a través de evoluciones que es el mazo que tengo pensado de clerical serían evoluciones con un poquito de artefactos podéis hacer muchísimo daño en un solo turno y este a muy lento encima aumenta todas las fuentes de daño tuyas pinta muy muy bien es necesario tenerlo para intentar experimentarlo a ver si después es una castaña y me pongo a llorar en una esquina pero hay ciertas cosas muy muy interesantes alrededor de clerical este hechizo por ejemplo a mí no me parece que sea útil resucitadas tres bichos y coste rentable pero después qué seis pp es para qué son tan importantes los bichos que puedes resucitar es muy 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 random y esta tiene una animación interesante venga 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 legendarias tú no bueno hemos sacado un levy por ahora lo bien que estaría ahora que me tocaran dos líderes en el mismo pack en el mismo pack sería oh como las he sacado con la estética alternativa ok ni me he percatado pues mira ni tan mal a ver las cartas con estética alternativa al final acabas sacándolas sin darte cuenta y este habéis comprobado que es mi caso cuando ya tenemos una de ellas o sea nos faltaría la de la de dimensional vale vale está en temas que ahora nigromante de utilizar nigrovancia no lo veo yo entonces hay algunas cartas de nigromante que no sirven de apoyo para la mecánica para una mecánica que que vaya a sustituir lo que ya tenemos ahora mismo y eso que dimensional mira digo nigromante en teoría debería sufrir un pelín dentro de poco pero no sé yo bueno aquí tenemos una dorada nueva no está mal hay muchas cartas duales de que te fabrican cosas a la mano y eso pues está muy muy bien estamos hablando de son cartas que es como si robaras varias pero escogiendo tú la que robas y no diluyas el mazo por ello mismo el tema es que algunas al ser hechizos pues puede que no sean tan buenos o incluso puede que sean mejores hay muchas cosas de por medio y este minino este minino va a ser la leche si puedes tener un amuleto en juego está teniendo un 2-2 en turnos iniciales que evoluciona o sea puedes tradear con él por uno es muy muy estúpido y sobre todo para cargar evoluciones va a ser muy 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 importante nada por aquí vamos legendarias please KMR yo te invoco vale en lo caso animado dolor sin fin estas son cartas bastante estúpidas dolor sin fin es una carta que no como cuesta mucho pensar en una utilidad sería finalizar con él para hacer 5 de daño a ambos líderes por 5 hay muchas mejores opciones la verdad y este pues mira la versión animada esto explica que las cartas que vienen con ella también vienen animadas que son Emilia y Lisha y también obviamente vendría Nando también animado y el hechizo no está mal tener estas cartas animadas sale bastante rentable por eso mismo pues todo lo que viene detrás es animado es como en Negromante si no tienes animada la Cedidwen o la Milion la de los baños no te sale animada yo tengo una animada de los baños pero no tengo de las que las producen está saliendo un pelín flojito de cositas nuevas a ver si esto se recupera un poco y mira que tengo bastantes sobres para poder obtener nada esta está animada al menos a ver no, no es tan impresionante ni para somo es una evolución gratuita que tiene ahí Negromante el escriminor de la espada de luz aquí lo tenemos combatiente de soldado imperial tiene cosas muy interesantes y también está bastante curioso puede aguantarte para sobrevivir varios turnos te puede estar curando puede estar protegiéndote en general o sea, es nocio para imperial control sobre todo vale, por aquí nada aún falta que me toque un sobre con todas animadas que es la tradición mínimo una vez por expansión me suele tocar también ha habido expansión en la que me han tocado tres veces el mismo líder pero bueno esta parece que ni legendarias ni líderes ni nada esto está yendo bastante mal eso sí, tres copias directamente de una carta pero ni legendarias ni doradas esto está siendo muy triste la verdad vamos, vamos joder esto ¿dónde están? ¿dónde están? ¡Vale! una interesante además bien, forte y miriam bien este es un bicho que sirve muy bien para hacer demasiado daño cuando lo juegas tiene asalto ya de por sí y 5-4 de ataque así que ya pinta bastante bien un combatiente de dracónico en tu mano gana más 2-2 y de preludio te buscas un combatiente de dracónico y si tienes 10 CTs máximos o sea, si has rampado a tope ataca 2 veces por turno eso implica de que tiene 4 de ataque 2 veces pero la vas a evolucionar para que gane un puntito más de ataque y te pone un artefacto afilado que es el bicho este que te cura y te puede abrir el hueco para tú pegar a la cara con los 10 así que no está nada mal lo bueno es que también puede robarse a sí misma y que la siguiente tenga si gana los dos gufos ella misma pues sería de serie 8 de ataque más el punto de evolución 9 9 por 2 veces que ataca au duele y aquí tenemos al fuerte no está mal no está mal no está mal no está mal las voces están también bastante chulas eso de que hayan juntado dos líderes o de dos personajes de dos clases distintas y que los hayan puesto en la misma carta me gusta porque además también estamos consiguiendo dos avatares por lo mismo precio estos son personajes muy antiguos y por ejemplo forte en el gran blue fantasy creo que no soy el único que está esperando a que le haga una versión gran o que le den un cap a la forte porque por ejemplo fue mi primer personaje de oscuridad y ya llevo jugando muchos años a gran blue y no ha recibido un cap no ha recibido más versiones nada vamos vamos a una legendaria por sobre de máximo o sea vamos es que en verdad he recibido muy muy poco he recibido dos odines esa y que más esa es la versión alternativa puede ser no creo que no creo que está la versión básica si esta esta no sé no sé como tiene dos estéticas ya lo veremos al final pero ella por ejemplo es bastante importante para el nuevo de de dimensión sin este bicho tiene una una cosa también estúpida alrededor de él ahora os explico lo habréis visto en el análisis como siempre pero bueno si te vas a un mazo de evoluciones y tienes más de 5 evoluciones entonces lo juegas antes de eso ni se te ocurra jugarlo que es lo que tiene evolución automáticamente si tiene más de 5 evoluciones hechas eh tiene guardia y eh si al final del turno llevas 10 evoluciones entonces esto es que es muy estúpido destruye 3 combatientes enemigos al azar inflige 6 daño al líder y te cura de 6 y además le resta 3 del coste a toda tu mano ok son 10 evoluciones si pero es que ya con que tengas 5 él evoluciona ya tiene 6 no se hace tan complicado pensar en lo bueno que puede llegar a ser este así que una carta tener en cuenta porque puede hacer muchas cosas muy estúpidas y bueno aquí lo podemos ver en su versión evolucionada y bueno ya el tema que estoy viendo es que no está saliendo alrededor de ninguna de las mecánicas que os he resaltado que quería poder potenciar menos mal que demos los tickets para conseguir nuestros sobres de otra manera y vienen con bastantes legendarias de las nuevas así que quieras que no, no tenemos que tirar de tantos viales yo tengo viales para poder fabricarme muchas cosas pero si me los puedo ahorrar mejor que mejor y esto pues para los nuevos jugadores eh estos sobres van a ser muy importantes eh el entrar en previo a un universidad en Shadowverse es excelente porque puedes obtener muchísimas cosas y aquí tenemos el tercer Odin ¿qué pasa con Odin? me quiere demasiado bueno al menos tenemos dos legendarias en el mismo pack solo faltaría que ya vinieran líderes pero bueno mira y aquí tenemos esta ¿tienen voces distintas? oh ¿tienes voces distintas? ¿tienes voces distintas? ¿tienes voces distintas? ¿tienes voces distintas? y ella dice eh esto solo está comenzando no está mal y bueno aquí tenemos una nueva porque tenemos a Odin repetido hasta en la sopa y a ver a ver ¿por donde van los tiros? porfa El tema es que de clerical no hay nada antiguo que quiera A la hora de los sobres El sobre ese que va a ser De una clase concreta No creo yo que vaya A poder salirme algo decente Targetear solo por clase cuando es una expansión nueva Es como un poco de Eh, podría ser mejor Pero bueno Son cartas que se pueden obtener Al fin y al cabo Esta es la de la dozuli diferente Esta es la diferente ¿Y quién es la que está aquí detrás? ¿Miriam? Puede ser ¿Qué voz de cita la han puesto? Esta mola un montón Esta estética A ver, es un yukata ¿Qué waifu no le queda bien un yukata? Que salga alguien aquí y diga que no le queda bien un yukata a una waifu Y que no esté mintiendo, obviamente Porque mentir podemos hacerlo todos Vale, Pascale Pascale no es la mejor de las legendarias De esta expansión Pero es una rompedora muy salvaje de ritos de tierra Y si puedes activarla A ver, el mero hecho de que tengas tres ritos de tierra y los rompa Te están pegando una cura de cinco Y robando dos cartas Eso es una exageración increíble ¿Qué pasa? Si tienes siete que se han roto al final del turno Hace que tu mesa se duplique en estadísticas Y hay ciertas cosas que pueden hacer muy estúpida esta carta Pero no por ella, por lo que ponga a su lado Así que Cosas como Odin va a poder limpiar mesa Hay otros bichos que matan mesa porque sí Sigue existiendo cristal de clerical O sea, no es algo inevitable Porque estamos hablando de mesa Y mesa que no es que le ponga No pueden ser tarjeteados No pueden ser X, no Mesa fuerte y ya está Puedes hacer una mesa muy salvaje, muy fuerte Pero no creo yo que sea tanto como parecer Ganas la partida automáticamente Entonces Por eso me parece que es una de las que menos impacto Tiene las legendarias que vamos a ver en esta expansión Pero bueno Es una carta nueva Que tenemos aquí De En este caso de Runico Que de Runico tengo las dos diferentes Y quiero que me salgan de clerical Ya está tardando Ahora va y me salen las de forestal ¿Te imaginas? Que es una clase que no me ha gustado nunca jugar Mira, los perritos de clerical No está mal Esto va a estar bien Por el tema de que es un fragmento Por lo tanto es un amor de juego Para tener el gato después Y así alrededor de eso Vale, nada Por aquí de otra clase que no sea la que Las que estamos hablando Mira, aquí tenemos aquí a la Zuri Que os decía Y Pascale Y me quedan 29 sobres Que a ver si tenemos suerte Por favor Ya os digo Si tenéis tiempo Yo os recomendaría que os miráis El análisis que hemos hecho Está subido en este canal Y A lo mejor entre todo lo que hemos dicho Os podemos aportar algo Para esta expansión Kiri ¿Por qué sales tantas veces? ¿Por qué sales tantas veces? Hijo mío ¿Qué te he hecho? A ver Sale muy barato Porque al evolucionar Te cuesta 1 Y hemos visto que eso Hay otra carta También Que cuando evoluciona Te recupera 3 Por lo que cuesta 1 Entonces Hay muchas cosas Para jugar alrededor De estas cosillas Y este viene bien Sobre todo con la que Salió en la mini expansión anterior Que si hay un bicho evolucionado Ella también evoluciona Cuesta 2 Así que aquí la podemos jugar automáticamente Pero ya tener el playset completo En este sobre Y en la anterior Joder Quiero legendarias Y no quiero esta dorada Más veces No la quiero El dolor sin fin Es una caca de carta Ahora mismo Este tampoco es que sea El mejor del mundo Este pone una mesa Bastante estúpida Pero poco más Te pone el buho Que mete carga mágica Y no está en el chakra Pues mira ¡Toma! ¡Bien! ¡Una! ¡Una! Y vienen 2 En el sobre especial de Clerical Así que Muy desesperadamente Tirando por el sobre ese Ya tendría las 3 copias De esta señorita Menos mal ¡Ay! Juanita Por fin vuelves Y vuelve Como siempre Para dar bastante batalla Ella pues Obtiene asalto al evolucionar Y puede hacer muchas cosas Muy muy buenas Esto es El tema de que Si tienes Si has jugado 3 cartas Evoluciona Porque está ella en mesa Si es la tercera carta o más Que juegas Entonces Un competente Evoluciona Este turno Recuperas 4 pp's De preludio Al jugarla a ella Hay una jugada Que hemos comentado En el análisis Que es de La juego a ella Juego a Ether Que es la otra legendaria De Clerical En el turno 8 O sea La juegas a esta Juegas a Ether Que cuesta 4 Has recuperado 4 Ether Invoca directamente En juego Una carta De un coste De un punto inferior Al coste De pp's máximo Que tengas Así que Meterías otra Juana Si has hecho 5 evoluciones Entonces Además La Juana Jugaría su preludio Por lo que recuperarías Otra vez 4 pp's Y puedes completar Con otra cosa Y estarías Ya jugando La tercera carta Entonces las 2 Juanas Evolucionarían También Y puedes hacer cosas Muy muy salvajes Con eso Porque estamos viendo De que 2 de asalto Por aquí Ella también Proporciona Asalto Asalto A las demás cartas Es muy muy bueno Es muy muy bueno Me encanta Me encanta No es que proporciona Asalto Proporciona muchas cosas Pero es que me encanta Bien Por fin tenemos Una carta Que tenía tarjeta En mi cabeza Venga Completa con más cosas Porfa Que ya es La menos importante Hubiera sido Más importante Que me tocara a Ether Porque La tercera copia Siempre la podéis fabricar Con Las piedras estas Del infinito Las Las de carta temporal Y Ether Viene una copia En el pack ese Entonces Era la menos importante De las dos Para Para poder Fabricármela Otro esgrimidor De estos Y ya vamos Con las últimas Vale Aquí tenemos Una carta Muy bonita Y a ver Ah Me quedan 19 Vale No sé por qué Tenía en mi cabeza Que ya íbamos A que me quedan 9 Mejor Mejor Más posible Es de que toquen Cosas buenas Vale Nada ¿Verdad? ¿Por qué? Mira Esta es una carta buena Una carta buena De dracónico Si tienes 10 pp o más Al evolucionarlo a él Otro combatiente aliado De dracónico Tiene poder de asalto Y guardia Hay muchos bichos Que no tienen asalto Pero muchas estadísticas Este se lo proporciona Y cuesta 1 Por lo que completas El turno con él Muy fácilmente Y tienes 10 pps Así que cualquier cosa Que cueste 9 O menos Puede obtener Asalto ahora mismo En dracónico Hay que tenerlo en cuenta Y hay que tener miedo Por ello Dracónico Tiene mucha Mucha fuerza En esta expansión Mucha fuerza Otra lazuli Con yukata Otro zing Vale Tenemos 2 zing Y yo creo que Tienes que llevar 3 Así que No me voy a quejar Y ya tendré Todas las lazulis Porque creo que ya tengo 4 lazulis 2 de ellas con yukata Dentro de poco Podría hacerme Un full yukatas En lugar de No meter nunca A la básica Y este creo que es El tercero De la gran guadaña A ver Pinta bien Pinta bien Porque la guadaña Además va En torno a la mecánica Que estoy diciendo De evoluciones También tendríamos Alicia en el juego Tendríamos Los perros Que evolucionan Segunda Juana Recuerdemos Quiero a Ether Pero no me voy a quejar Esto lo bueno Es que me puede decir De que No te gastes El ticket En clerical Porque ya tengo Aquí 2 Para que querría 2 más Y por una Ether No me compensa Así que Podría gastar el ticket En otra clase Y de esto Tengo demasiados ya Venga Ahora si Quedan 9 Quedan 9 9 Y ya Al otro Primero Primero vamos a ver Que es lo que tengo En total Y Y el ticket ese Pues Lo tiro A random Si hace falta Kyle No te quiero ya Tengo demasiadas copias tuyas ¿Qué pasa? ¿El abuelo persigue al niño? Bueno Y aquí tenemos A las 2 chicas Que también La variedad No está de mi lado Ya hemos visto Me ha tocado 2 Juanas 3 Odines Es de ¿Y el resto de cartas? ¿Dónde está? Vale Nada por aquí Venga Un sobre Con 5 legendarias ¿No? Esa es una La Azulí Que no tiene Yukata Ahora tengo Más La Azulís Normales Que las de Yukata Esto no la voy a utilizar Otra vez contigo Bueno Al menos Tenemos este hechizo Este hechizo para Manaria Va a ser excelente Porque Solo la existencia De este hechizo Hace de que Había dos mazos De Manaria Que se Pensaba en jugar Uno era El que tenía 3 copias De las cartas Y otro que tenía Una copia de cada uno El de una copia De cada uno Era mucho más eficiente Si no te transformaban Nada Si te transformaban Algo Lo pasabas muy mal Esta carta Hace de que Tengas hechizos De Manaria Y que te va a proporcionar Bichos muy salvajes Como por ejemplo Tenemos aquí A Anne Y después A Grea Que Greas La carta Que hay que tener Mucho miedo Con ella Porque Te las proporciona Por 5 Las juegas a las 2 Y las evolucionas A las 2 Esto implica De que Irán al cementerio Y Cuando juegas El hechizo De Grea Esta será Resultada Si tienes un punto De evolución Para ese momento Y la puedes evolucionar Tú Destruyes Porque Recordemos que hay Un hechizo de Manaria Que hace que Pone buffos A todas las cartas De manera que tengas En mesa Y esta Tendría asalto Tendría un buffo Y atacar 2 veces Es prácticamente Imposible No morir A través de ella Vale 2 más Que sean legendarias Todas Venga Tienes una oportunidad Más De hacer algo Para compensar esto Porque este es el peor Sobre que puede tocar Todo bronce Y una plateada Venga Solo pido 9 legendarias Ok Vale Terminamos muy mal Terminamos fatal Bueno Este es el peor Que podía tocar Dos veces consecutivas Y Bueno Vamos a primero Ver que es lo que tengo Porque si no Esto Pinta mal No tengo más Sobres de ninguna otra No Vamos a ver Que es lo que tengo Y en base a ello Pues decidimos Porque He pinchado en la tienda ¿Verdad? Creo que si que he pinchado En la tienda ¿Verdad? Y está tardando demasiado Y no se ni por qué Vamos juego No me la líes No Voy a pedir una pausa Hasta que se solucione Vale Ya se ha solucionado He tenido que cerrar el juego Y volver a abrirlo Y bueno Aquí tenemos El tema de los sobres Pero primero Vamos a ver Que es lo que tenemos No nos dejamos engañar Ha sido Algo que creo Que no ha salido Del todo bien La verdad Hay que decirlo Joder Cuantas filas Yo empecé Yo empecé aquí Yo empecé Yo empecé en este puntito De aquí Y todo lo que ha pasado En el juego Madre mía Y vamos a las legendarias Es que me han tocado Muy muy pocas Tengo tres Odines Tengo dos de este Dimensional Dos de este de Clerical Este de Imperial Pero porque toco antes Porque patata Uno de Dracónico Y dos de Runico ¿Dónde me sale más rentable? A ver Este es neutral Y no sale con moción Esta Ether La puedo conseguir fácil Cerberus Me llama bastante la atención Cerberus Y el Dracónico ¿Dracónico dónde está? Ah vale Pues sería Una de Negromante De Forestal No tengo nada Y la verdad Tampoco es que me llame mucho Porque Oberon Es muy circunstancial Artefactos Necesitas a esta Así que Posiblemente sea por ahí Vale Entonces sería Negromante Forestal Vampírico Este es que no me interesa mucho Que es Evoluciones Le puede sacar bastante partido Negromante Forestal Imperial También Negromante Forestal Imperial Y Vampiro Vamos allá Comprar packs Entonces sería Forestal Que es lo que trae Para que lo podáis ver Vemos que tenemos aquí Una Castelle Tengo todas las copias Creo yo Esta también tengo Todas las copias Aquí hay muy pocas nuevas ¿No? Tenemos dos áreas Oh Aquí solo hay esta nueva Ay Dios Esto no sale rentable No, no, no No tienen la misma Rentabilidad Todos los mazos Uy Yo estaba presupuyendo Demasas cosas Vale Y hay dos Mónicas Es lo único nuevo Las dos Mónicas ¿Qué pasa? Que el único Así era Clirical O lo recuerdo mal Ya me estoy haciendo mayor Hacemos una Ether Y dos Juanas Aquí hay tres Ok Vamos a ver Que es lo más rentable Esta tengo Todas las copias Necesarias Estas no No Este no No pinta bien Este Tiene dos de esta Pero no pinta bien En general Bueno Lo dejamos como posibilidad Vampiro ¿Qué tienes tú? Vale Tiene dos Feinrir Que no está nada mal Y el resto ya está Uff Dos Feinrir O sea No tiene No tiene al Al otro legendario A ver Menos mal Es la menos importante Para mi gusto Pero tiene su utilidad Por evoluciones A ver Negromante ¿Qué tienes? Dos Cerberus Un Lucius Un Lucius Si Lucius neutral ¿Qué demonios lo meten aquí? A ver Está mejor compensado Obviamente El mazo Pero claro Te está dando una carta Que no es de la clase Y también un Miguel Uff Dios Miguel Tengo excesivos A ver Dragón Compensate Vale Dos Feinrir Y una de estas Dale Dragón sale rentable Dragón sale rentable Hay tres cartas Y además tengo una de estas Así que tendría dos y dos La tercera la podría fabricar Por piedras Así que este va a ser Uno de ellos seguro Vale Ya lo crearemos Después con tiempo A ver Runico ¿Qué es lo que traes? Una Pascale Tengo otra Trae dos Caudillos del Golem Que no tengo ninguno Y trae dos Levies Esto es directo para mi Directo para mi Y también trae dos brujas De estas O sea Está bien pensado El mazo en general Este puede que sea Uno de los mejores Mazos construidos De esta expansión Si Este se sienta Bastante bien Vale Aquí lo tenemos Eh Nada Ya lo haré Después con tiempo Imperial Creo que ahí dije Que era una castaña A ver Tenemos aquí Una Lisha El gatito El general supremo Dos Mónicas No sale rentable Ni coña A ver Dos Gawain Y dos Mónicas Podría ser rentable Para mi Pero creo que no es tan rentable Como de las cosas que hemos visto Y de forestal Dije que era una castaña ¿Verdad? Si Eh Si Solo hay dos áreas El mazo está bien Está muy bien pensado A lo mejor Se iría a cambiar Algunas de estas cosas Para meter a la Ibérula Si quieres meter Mucho más bicho Más rápido Pero en general Está bien A lo mejor Quita el almohonga Por algo más rápido Estaría bien Y entonces Me queda Uno más Que Estaba la duda Entre esto Que eran dos Fenrir O el de dimensional Porque tenía dos De la De la mami Esta Vamos a este Y ya estaría Ya hemos conseguido Cartitas para poder jugar Y A lo largo de estas semanas Espero a ver si tengo algo de tiempo Para empezar A montarme mazos experimentales Y traeros contenido sobre ello Y nada Espero que os haya gustado Mi vídeo Hablando de las cartitas nuevas Que me han ido tocando También Recordad que tenéis En En Mi canal Las demás cosas nuevas Y esto porque no para De aparecer aquí Ah Coño Se me olvidaba Se me olvidaba El ticket este Vale Eh Ay Y ahora ¿Qué hago? Yo que sé Esto mismo Da igual O dragón Vamos a dragón Qué demonios Venga Ya gasté todas las neuronas En lo otro Esto ya me da bastante igual Venga Ábrelo No te atasques Porque ya he dado La orden de abrir Y si te atascas Estoy ya Sentenciado Y no lo podré ver El resultado Y no quiero hacer eso Quiero ver el resultado Porque a lo mejor Tiene una animación Que no conozco Porfa No te atasques Lo he intentado He estado esperando Un buen rato A ver si se ha solucionado Pero parece ser que no Así que No sé Cómo se representará esto Cuando vuelva a abrir el juego O si me va a dejar Siquiera poder cerrarlo Eh Es una pena Una pena Porque no me deja Ni siquiera cerrar el juego Vamos Voy a intentarlo Y después Hablo con vosotros He tenido que tirar De la ministra De tareas Para poder cerrarlo Ni siquiera he podido Cerrarlo Por los métodos habituales Y el tema es que No sé ahora mismo Cómo se ha repartido Que me ha tocado Nada No sé Y ya está comprado Vamos a ver Si entre las cartas nuevas Hay alguna nueva Que no Contará con ella Pero Me ha quitado bastante La ilusión eso De ver que no se abría A ver Alguna legendaria Que no tuviéramos contemplada Estas son las que hemos conseguido De antes Fafnir Sin Fafnir Creo que no lo tenía Y aquí vemos Que es una copia O sea Tenía tres copias Ahora de Fafnir De repente Pues sí En ese sobre Había un Fafnir Es una pena No haber visto La animación Pero Es lo que pasa A veces Al juego Le da por ir mal Y Si hay una nueva expansión De aniversario Se puede comprender De que ahora mismo Esté jugando Muchísima gente Pero tanto como Para que Te jorobe La apertura De un sobre Eso duele Pero bueno Lo he dicho Espero que os haya gustado Espero que os haya aportado Algo Aunque sea entretenimiento Y os recomiendo Sobre todo Ver nuestro análisis De las cartas Y ya sabéis En la descripción Tenéis para poder localizarme Tanto en Twitter Discord En Youtube Estáis ahora mismo Twitch Que intentaré Hacer más directos Habitualmente Y demás Contenidos No solamente Saber seguir Al Blue Fantasy Y nada Nos vemos en el próximo Hasta luego Hasta otra Y lo que sí No me ha tocado Ningún líder Es una verdad Adiós 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 Gracias.